Antes que la pandemia del coronavirus llegara a Centroamérica, la empresa de transporte NICABUS todos los días realizaba cuatro viajes entre Managua y San José. Sin embargo, todo cambió con las restricciones migratorias adoptadas por el gobierno de Costa Rica para evitar la propagación de la enfermedad. Nos estamos viendo afectadas todas las empresas, principalmente con el personal y principalmente con los costos. Enrique Quiñones, quien es gerente de NICABUS, explicó a La Voz de América que la empresa ahora solo realiza dos viajes por semana, lo cual pone en riesgo al menos 100 empleos. Nada más se está circulando como empresas de transporte internacional de pasajeros solo entre Costa Rica y Nicaragua con las restricciones de que cada país solo admite a sus conciudadanos, no admite a extranjeros. Las restricciones en los puestos fronterizos también despertaron preocupación a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la cual alertó de los riesgos de escasez de alimentos. El diputado opositor Maximino Rodríguez cree que por las medidas adoptadas en los puestos fronterizos de Centroamérica habrá escasez de alimento en Nicaragua. Como están cerradas las fronteras y no se sabe hasta cuándo, es posible que va a haber un desabastecimiento en los supermercados. Sin embargo, Mario Arana, gerente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, asegura que los alimentos del país están garantizados para los próximos meses. No vemos necesariamente problemas de desabastecimiento o dificultad en la producción del ciclo agrícola y la autosuficiencia alimentaria. Mientras tanto, algunos funcionarios insisten en que las autoridades gubernamentales están preparadas para hacerle frente a los efectos económicos del COVID-19. Donald Fernández, Voz de América, Managua.